Durante la mesa del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Bolivarianos que se realizarán el próximo año en Vellupar, el alcalde de la capital del Cesar, Melo Castro González, ratificó su compromiso con las justas y dio un espaldarazo institucional al certamen. Ya está asignado. Bueno, eso es lo que tenemos que establecer aquí, una hoja de ruta con el gobernador, con el gobierno nacional, para que de esta manera nosotros podamos hacer un diagnóstico claro y poder exigir los recursos correspondientes. Yo lo que considero es que va a tener total el apoyo tanto del gobernador como del alcalde y eso es una noticia importante porque para nosotros es prioridad que estos juegos sean una realidad y podamos heredar unos buenos escenarios deportivos. En la reunión también participó el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Balthazar Medina, quienes evaluaron e hicieron un diagnóstico de los escenarios que serán utilizados para los Juegos Bolivarianos 2021. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Balthazar Medina, reconoció que lo que busca con esta mesa de trabajo es reactivar la organización de los Juegos Bolivarianos, destacó el compromiso del señor alcalde de Vellupar y del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo. Además, tocó temas como las obras del complejo deportivo que se construye en Villa Olímpica y la posibilidad de unas subsedes en otros municipios del departamento para descentralizar las justas. Por último, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo advirtió que lo que quieren es darle celeridad a todos estos proyectos de infraestructuras a través de los tres niveles de gobierno. Luego de tres horas de reunión, los tres dirigentes recorrieron el complejo deportivo de la Villa Olímpica para hacer un diagnóstico sobre la apertura de los escenarios y dejar tareas puntuales.